Mi nombre es Mayra Concepción Espinales Sánchez, mi esposo se llama Didier Ronel Aguilera y tengo cuatro hijos. El hijo mayor se llama Didier Ronel Aguilera Espinales, Mayra Sarit Aguilera, Elizabeth Aguilera y el tierno Samuel Aguilera. Agradezco a los hermanos americanos por la ayuda que están haciendo, por el programa de becas. Para mí es una gran ayuda para toda la familia, porque nosotros no podemos darle una universidad a nuestros hijos. Ellos solo tienen la secundaria hasta ahorita. Pues yo les doy gracias, gracias a Dios también por esta oportunidad que nos están dando de ayudarnos con nuestra hija. Y le pido al Señor de que nos dé fuerza, nos ayude, espiritualmente también. Y a ustedes también por estar con este programa que para los jóvenes es de gran ayuda poder estudiar. Yo les agradezco mucho y en el nombre de mi esposo también. Muchas gracias por esta gran ayuda que nos están dando. Gracias. 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 Gracias.